Españolea Españolea, Españolea Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, Españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Todas las naciones tienen algo que la diferencia a las demás Pero nuestra España tiene un bebé verbo Que todas quisieran imitar Que todas quisieran imitar Españolea, Españolea Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, Españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Todos los que aquí vienen de Francia Alemania, Suiza y Portugal Buscan nuestro sol, nuestra alegría Cosas que no tienen por allá Cosas que no tienen por allá Españolea, Españolea Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, Españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Españolea, Españolea Me parece que fallé Día que nos conocimos Yo te prometí querer Y unimos nuestros destinos Hoy que han pasado los años De que el azar nos unió En pesar de aniversario Yo te ofrezco mi canción Te acuerdas, cariño mío Del día de nuestra boda Hoy es el aniversario Nuestras almas no están solas Te acuerdas, cariño mío Siempre unidos hasta el fin Queriendonos con delivirío Queriendonos con delivirío Con un recuerdo feliz Eres mi única ilusión Y contigo nuestros hijos ¿Qué más puede darme Dios? Si para vosotros vivimos Por eso con alegría Siempre espero corazón Año tras año este día Con la mayor devoción Y acuerdas, cariño mío Del día de nuestra boda Hoy es el aniversario Nuestras almas no están solas Y acuerdas, cariño mío Siempre unidos hasta el fin Queriendonos con delivirío Queriendonos con delivirío Con un recuerdo feliz Tal vez Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Nada me importa Nada me importa la vida, nada me importa el amor, solo busco en la bebida como aliviar mi dolor, yo ya no tengo esperanza de hallar un nuevo sendero. Yo sé que todo es mentira, todo es falso y embuste bebelón. Borracho, voy errante por la vida para olvidar mi dolor. Borracho, embriagado en la bebida por culpa de una traición. Borracho, por querer con alma y vida como se debe querer. Hoy yo vivo en la agonía y vivía, sin consuelo ni alegría y vivía. Borracho, solo por un mal querer. A pesar de lo pasado, la llevo en mi corazón y mi olvido que he llorado. El daño de su traición, por eso al verla de nuevo, ya mi viene arrepentida. Como el pasado en un juego, con la ilusión que es mente beberá. Borracho, voy errante por la vida para olvidar mi dolor. Borracho, embriagado en la bebida por culpa de una traición. Borracho, 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 por querer con alma y vida como se debe querer. Hoy yo vivo en la agonía y viviría, sin consuelo ni alegría y viviría. Borracho solo por un mal querer De pequeñito jugaba con la niña más hermosa Y en mi silencio soñaba que ella sería mi esposa Y en la arena de la plaza su lindo nombre siría Y con gozo la miraba mientras ella sonreía Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Todas las noches venía a su reja a festejar Y ella contenta salía llena de felicidad Y una noche que yo vine y en su ventana no estaba De lo más hondo del alma mi garganta le cantaba Navarrica, Navarrica, Navarrica Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Era una noche tranquila Era una noche la veré Cuando Valencia perfuma con un olor a jazamil Y en esa noche tranquila se me partió el corazón Cuando mi niña bonita de su barraca marchó Y de pena moriré Mare del desamparaz No desampares mi fe No desampares mi fe Que la quiero con el alma Y de pena moriré Así pasaron los días Sin saber dónde marchó Y yo con triste agonía Y yo con triste agonía Sufrí en Valencia su adiós Y una mañana fallera Con llanto le supliqué A mi virgen santa y buena No desampares mi fe Mare del desamparaz Y de pena moriré Mare del desamparaz No desamparaz No desampares mi fe Mare del desamparaz No desampares mi fe Mare del desamparaz Que la quiero con el alma Y de pena moriré Que la quiero con el alma Y de pena moriré En el pueblo se ascendió la noticia De los mozos Que los mozos a la guerra han de marchar Y suspiran las novias muy tristes Pero las madres llorando están Y un vato rico valiente De temble como el acero A su mañica decía Voy a luchar por España Y aquí al volver yo te espero Y en la noche perfumada Un triste beso sonó Y el lamento de una copla Que al marchar le cantó Cuando vuelva Cuando vuelva de la guerra Que volveré novia mía Quiero ver si hay en tus ojos Lágrimicas de alegría Y tu cuerpo entre mis brazos He de estrecharlo tan fuerte Que ya no habrá quien nos separe Ni en la vida Ni en la muerte Muchas cartas se escribieron en tres años Con promesas de perpetuo y gran amor Y una tarde llegó Y una tarde llegó la noticia De un buen amigo Que le contó Que en un combate el valiente Sufrió una herida mortal Y lo sacaron del frente Y le suplica que vaya A verlo en el hospital Y allí fue loca de pena Temblándole el corazón Vio que no tenía brazos Y ella con dolor cantó No te importe Si en la guerra Por defender nuestra España Has perdido los dos brazos Por la patria Por España Déjame que con los míos Quiero abrazarte tan fuerte Que ya no habrá quien nos separe Ni en la vida Ni en la muerte Eres tu mujer canaria Eres tu mujer canaria La más bella entre las flores Y en esta linda plegaria Y en esta linda plegaria Te canto con mil primores Es tu tierra un paraíso De belleza y de placer Y no es porque yo lo he visto Sino porque me lo han dicho Y luego yo lo soñé A ti, linda canaria Yo te quiero cantar A ti, por tus encantos De mujer ideal De mujer ideal A ti Que en la noche estrellada Eres una ilusión A ti Yo te quiero conocer Para luego responder Que eres igual que una flor A ti Yo te quiero conocer Para luego responder Que eres igual que una flor A ti A ti Que en la noche estrellada Eres una ilusión A ti Yo te quiero conocer Para luego responder Que eres igual que una flor A ti Yo te quiero conocer Para luego responder Que eres igual que una flor 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 Desde que muere la aurora Ahora soy el pescaero que ronda la vecindad Y con mi gracia y salero yo me vengo a pregonar Que salgan a los bartones, la mosita sevillabana Que llevo unos boquerones que brillan como la plata Que brillan como la plata y tienen gusto a jamón Y la que a mí me sonría le entrego mi corazón Y la que a mí me sonría le entrego mi corazón Vengo por la carretera regonando al mundo en Tebero Y nadie quiere comprarme porque no tienen dinero Aunque lo vendo barato a plazo se lo daré Me lo paga usted mañana o si no dentro de un mes Que salgan a los balcones, la mosita sevillabana Que llevo unos boquerones que brillan como la plata Que brillan como la plata y tienen gusto a jamón Y la que a mí me sonría le entrego mi corazón Y la que a mí me sonría le entrego mi corazón Le entrego mi corazón Le entrego mi corazón Y la que a mí me sonría le entrego mi corazón Por el camino de loboja dos jinetes van marchando Uno va para Sevilla y otro va para San Fernando El que va para Sevilla se lleva mi via entera Y el que va para San Fernando se lleva mi compañera Y sé que no volverá Y sé que no volverá La que me quiere de verá Y sé que no volverá Yo quedo solo en la terena Sin tener culpa de nada A sufrir esta condena Por el camino de loboja los jinetes se han perdido Y yo solito en la terena Sufrí por un delito Y la culpa no fue mía Si en la taberna yo estaba Y por los celos de un hombre a rosa La apuñalaba Virgen de la Macarena Y tú que sabes la verdad Virgen de la Macarena Virgen de la Macarena A ver si puedes lograr Que me saques de la terena Que soy hombre Ay, nunca va Ay, nunca va Ya 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 ¡Gracias! Hace tiempo señores que me casé y a mi niña bonita yo bauticé Si ahora un niño pudiera yo bautizar, le diría en mis labios este cantar Y mi niño será como su padre, y mi niño querrá mucho a su madre Y mi niño será noble y valiente, con respeto y honor Y el orgullo español ante la gente Ha pasado algún tiempo y no llego Y yo sigo esperando con ilusión Sin perderé la esperanza, yo rezaré Y entre sueños y gloria recordaré Y mi niño será como su padre Y mi niño querrá mucho a su madre Y mi niño será noble y valiente, con respeto y honor Y el orgullo español ante la gente Mi niño será... Flamenca Flamenca Por los cuatro costados, gitanas Por la gracia de Dios Así es la copla que llevo en los labios Y que me sale del corazón Tengo una novia en Alomeridia En un cortijo de la Sierra Carbonera Y está esperando que yo le diga Y está esperando que yo le diga Vente conmigo Mi compañera Ay, chiquilla de Almería Mi novia guapa Cuanto te quiero Y en su carita Y en su carita reluce Las estrellitas del cielo No te pongas esa bata a florear Que tengo celo Ni te asomes a tu reja en galana Porque me muero Morenita de Almería Morenita de Almería Así es mi novia Lo que más quiero Que sepa la serranía Que eres pa' mi sobobolo Morenita de Almería Colores Colores Que no ponga en tu cara Colores Más que el viento y el sol Huele mi novia limpia y cristiana Por eso mismo La quiero yo Tengo un ramito de mejorana Con su retrato guardadito En mi cartera Que ella me dijo Que lo llevaran Hasta que fueras Mi compañera Ay, chiqui, villa de Almería Mi novia guapa Cuanto te quiero Y en su carita reluce Las estrellitas del cielo No te pongas esa bata a florear Que tengo celo Ni te asomes a tu reja en galana Porque me muero Morenita de Almería Así es mi novia Lo que más quiero Que sepa la serranía Que eres pa' mi sobobolo Morenita Valentina de Almería Morenita de Almería Yo no sé por qué todo me da igual Si cuando amanece aparece un vendaval Yo no sé por qué ni por qué razón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón En la orillita del río te conocí En la orillita del río me enamoré En la orillita del río te conocí En la orillita yo quise calmar mi sed En la orillita del río yo me perdí En la orillita por culpita del querer Yo no sé por qué todo me da igual Si cuando amanece aparece un vendaval Yo no sé por qué ni por qué razón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón A ti te doy mi cariño Y te doy mi vida antevera A ti te doy mi cariño Yo quiero estar a tu vera Y tener como los niños Una madre que les quieras Yo no sé por qué todo me da igual Si cuando amanece aparece un vendaval Yo no sé por qué ni por qué razón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón Si alguien me lo pide yo le doy mi corazón De la calle chiquitito mi padre te recogió Y cual si fuera su hijo mis apellidos te dio Creciste a la vera mía lo mismito que un hermano Pero tu impulso dañino, pero tu impulso dañino Te hizo de que fueras malo Hermano Porque me robaste lo que más quería y vivía Hermano Y como un chiquillo me hace llorar Hermano No sabes la pena que siento en el alma Que pienso si un día El Dios de los cielos Te perdonará A pesar de tus maldades todo te lo perdoné Y ofreciéndote mi corazón Y ofreciéndote mi casa puse en ti mi buena fe Pero tú que no podías portarte como un cristiano No quisiste respetarme, no quisiste respetarme Ni a la mujer, ni a la mujer de tu hermano 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 Porque me robaste lo que más quería y vivía Hermano Y como un chiquillo, no sabes la pena que siento en el alma Que pienso si un día El Dios de los cielos Te perdonará Te perdonará Tengo dos cariños Que son mi alegría Después de los hijos de mi corazón Mi esposa y su madre Que pa' mí es la mía Ya que en sus desvelos va mi bendición Siempre está dispuesta Para complacerme Y si estoy enfermo Y si estoy enfermo Suyo es mi dolor Y en sus oraciones Pide por nosotros Pide con anhelo A nuestro Señor Es una santa del cielo La madre de mi mujer Es cariñosa Es cariñosa y sencilla Por eso la hace querer Jamás yo tuve una queja Ni ella la tuvo de mí En ella todo es sonrisa Su dicha es vernos feliz Es una santa del cielo La madre de mi mujer La madre de mi mujer Cuando nace una mocibita Y la van a bautizar Piensa toda la familia Piensa toda la familia Que como se llamará Unos dicen Unos dicen Con alegría Con alegría y con llanto Te quiero felicitar María En ese bonito día Como a la Virgen María También te quiero cantar También te quiero cantar María de los dolores Ay María de Lepila Si lo mismo que una rosa Eres bonita y hermosa Como a la Virgen María Como a la Virgen María Como a la Virgen María 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 En ese bonito día Como a la Virgen María También te quiero cantar También te quiero cantar María de los dolores María de los dolores Ay María de Lepila Si lo mismo que una rosa Eres bonita y hermosa Como te quieras Llamar Con alegría y hermosa Con su traje borodado con oro Y un pañuelo que causa emoción He llevado a mi maño orgulloso Por las calles de todo Aragón Unos maños robar me quisieron A la moza que tiene que ser Al final del servicio mi esposa Y en quien puse todo mi querer Más después de luchar sonriente Mi mañica cantó duncemente A la Virgen del Pilar Le digo lo que te quiero A la Virgen del Pilar Le digo lo que te quiero Que nunca te he olvidado 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 Por lo mucho que te quiero Como el viento del norte que hiela Fue tu adiós aquel día Fue tu adiós aquel día pa' mí Y murió tu promesa de espera Por los meses de mayo ya veré Al volverte encontré con un hijo Ya eres madre además de mujer Si algún día le ocurre lo mismo Dios lo libre de mi padecer Y mañica si Dios te condena Canta y reza a la Virgen tu pena A la Virgen del Pilar Le cuento lo que te quise A la Virgen del Pilar Y al cielo pido restando Que nunca te dé a pasar 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 Lo que por ti estoy penando A la Virgen del Pilar Sobobolo, la tierra y el siebelo, de mi desconsuelo, ellos saben mi sufrir. Sobobolo, cuando ellos me miran y vivirán, cuando ellos suspiran por mí sin vivir. Solo voy por la vía sin un cariño, solo voy por la vía sin un amor, solo con mi tristeza, mi desventura, solo voy por la vía sin ilusión. Solo mirando al cielo, solo con el consuelo, mirando a ver si es a piada de mí el señor. Solo voy por la vía sin un cariño, solo con el consuelo, mirando a ver si es a piada de mí el señor. Solo voy por la vía sin un cariño, solo voy por la vía sin un amor. Solo con mi tristeza, mi desventura, solo voy por la vía sin un cariño, solo con el consuelo, mirando a ver si es a piada de mí el señor. Solo voy por la vía sin un cariño, solo con el consuelo, mirando a ver si es a piada de mí el señor. ¡Gracias! Tengo el corazón canseo, Tengo el corazón canseo, Tengo el corazón canseo, Y la carita de pena, Tengo mi rumbo, Perdí y viví, Por culpa de una condena. Tú fuiste mi voluntad, mi vida entera Te dividí, ya cambió de mi verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú te reías de mí Pena, yo siento pena Dios mío, de mi alma, qué penita Tien que vengo Yo tengo pena en el alma Una pena que devora Y un cuchillito clavao Que en la garganta me ahoga Traicionaste mi santo cariño Y en la terena me veo por ti Viví, voy llorando lo mismo que un ibiño Sin que nadie sapiade de mí Carcelero, mi carcelero No me abra la puerta, sí, viví, vivita Que de penita me mueve Ay, 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 ay Que de penita, ay, 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 ay Y me mueve lo Música Si es que tienes una pena de algún amor en tu vida Tú no debes de llorar y no pierdas la razón Tú no debes olvidar y no pienses lo que hará Toma una copa y verás que se alegra el corazón Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Vivirás con alegría y vivirás Vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mi vida Pena, pena Ay, de aquella pena mi vida Un amor que yo tenía Sin un porqué me dejó Y con mi pena y dolor Yo me puse a sollozar Y una copa me tomé Que mi pena se alejó Porque era un vino español Que todo lo hacía olvidar Con una copa de vino español Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Vivirás con alegría y vivirás Vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mi vida Que bebena, que bebena Ay, de aquella pena mía No hay soferes con masalero Que me pueda aventajar Pues lo mismo llevo un coche Que me baila un cha-cha-cha Las mujeres se dislocan Cuando las mando a subir Y cuando viene una curva Dicen cogiéndose a mí Ay, qué sofer, vaya sofer Pero qué felicidad Ay, qué sofer, vaya sofer Con el da gusto viajar Vaya sofer, vaya sofer Quien te pudiera pillar Para estar toda la vida Sin separarnos jamás Para estar toda la vida Sin separarnos jamás Yo tengo un arte en las manos Y no sé qué enero mirar Y a la mosquita del barrio La tengo medio chala Por eso la otra mañana Al arrancar mi delfibi La hija de la hija de la hija Me piropeaba así Ay, qué sofer, vaya sofer Pero qué felicidad Ay, qué sofer, vaya sofer Con el da gusto viajar Vaya sofer, vaya sofer Quien te pudiera pillar Para estar toda la vida Sin separarnos jamás Para estar toda la vida Sin separarnos jamás ¡Vaya sofer, vaya 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 sofer Gracias.